Hola amigos de Trámelos México, yo soy Andrés H. El día de hoy nos encontramos en Casa Picnic en la Colonia Condesa en el evento Black Canvas de Kipri. Se realizó un Kipri Nesquad con 5 artistas mexicanos para realizar una colaboración en los productos de Kipri. Así que acompáñame a conocerlos. Y bueno, nos encontramos acá con Sofía Castellana. Sofía, bienvenida a Trámelos México. Ay, gracias por invitarme, por venirnos. No, gracias a ti por darnos esta entrevista. Estamos súper contentos y estamos maravillados con tu trabajo que tenemos en la parte de atrás. Cuéntanos un poquito de qué te inspiraste para realizar este trabajo con Kipri. Pues mira, estas bolsas, lo que me quise inspirar es, bueno, aquí hay unas bolsas que son algo que yo compraría y que me representen a mí como artista. Y bueno, yo soy, como que hasta traigo un rol muy femenino y de la transición de la mujer y como evoluciona, entonces decidí representarlo con escenas de mariposas. Claro. Que me gustan mucho porque son seres que son emblemáticos de México, las monarcas, y aparte siento que representan al ser humano porque transicionan toda la vida, son súper fuertes, viajan miles de kilómetros y nada las detiene. Próximos proyectos. Próximos proyectos. Bueno, ahorita voy a empezar una campaña con Bombay Sapphire. Ok. Ejín. Vamos a estar haciendo cosas muy padres, seguramente habrá unos murales por ahí, la exposición, y traigo varios proyectos personales que ahí les voy a ir platicando. Sofía, muchísimas gracias por la entrevista. Un besito para toda la gente que te ve a través de Trámelos México. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y acá nos encontramos con Francesco Pinzón, atrás tenemos un maravilloso trabajo. Francesco, bienvenido a Trámelos México. Muchas gracias. No, gracias a ti por aceptar nuestra entrevista. Cuéntanos un poquito del trabajo que realizaste en el podcast, te lo tienes acá a parte de atrás. Pues todo bueno, como pueden ver, todo está inspirado en la naturaleza, preservación y toda la idea de que somos solo con la naturaleza. Y también para mí la naturaleza es un simple ejemplo de que me dijeron. Ok. Es el nombre de la cantana. Muchísimas felicidades por ser parte de este hermoso proyecto. Te quiero felicitar de parte de todo el equipo de Trámelos México y también darte las gracias por ofrecernos esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ti. Seguimos con más aquí en Trámelos México. Bueno, y en este momento nos encontramos con un amigo de esta casa. Claro que sí, nos encontramos en casa Pipli, en el evento de Black Canvas de Kipli. Así es. Cuéntanos un poquito acerca de tu aporte a este proyecto. Pues bueno, a mí me invitó a este proyecto Sofía Castellanos y Cecilia Márquez, que son parte del equipo del Kipling Squad. Claro. Hemos estado haciendo muchas cosas con la marca. Estamos muy contentos porque nos han dado mucha apertura, mucha libertad creativa. Y específicamente el día de hoy estamos presentando una línea de bolsas nuevas, donde nos dieron seis bolsas a cada uno de nosotros. Y hicimos una intervención en las piezas. Así es. Yo hice dos diseños o dos piezas, por así decirlo, y son dos trípticos. Ajá. O sea, son seis piezas, pero cada uno de los dos juegos son tres piezas. Entonces tú lo puedes ver en conjunto, forma una sola pieza. La idea es que se subasten y que el que se la quiera llevar individual tenga vida por sí misma. Pero de alguna manera el loco, si quiere comprar las tres piezas, pues es un solo cuadro. Puede comprar todo. O sea, que todo esto se va a hacer para una subasta. Así es. La idea es que se subasten las piezas y con el dinero que se recaude, la idea es decorar o pintar canchas de fútbol para escuelas, para niños. Bueno, Coco, muchísimas gracias por estar con nosotros acá. No, por favor. Nosotros encantados de estar contigo, de ver tu trabajo de cerca. Vamos a seguir persiguiéndote por todo el país. En cada cosa que realice vamos a estar ahí detrás de ti. Así que, bueno. Claro que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!